Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna tenía en la mira a Rodrigo Barro. Karin Sian se adelantó y lo fichó. El equipo de Santos Laguna es uno de los que mejor se ha reforzado para este clausura 2024, pues a pesar de no hacer varios movimientos, Pablo Repeto ha fortalecido con inteligencia a su equipo, sobre todo en defensa, ya que en los últimos torneos han sido de las peores defensivas del fútbol mexicano. Igualmente, el cuadro de la comarca sabe que perdió a su hombre más importante, Juan Bruneta, por lo que están en busca de un reemplazo, y ya tenían a un mediocampista en la mira. Sin embargo, Karin Sian fue quien terminó firmando al jugador, hablamos de Rodrigo Barro, quien militaba en talleres. Santos Laguna estaba seriamente interesado en sus servicios, pero Karin Sian se entrometió y terminó por ganárselo. Esto provocó que las negociaciones por Félix Torres se complicaran en los últimos días, ya que la directiva estaba bastante molesta por esta acción del cuadro brasileño, lo que pusieron en peligro la salida del ecuatoriano. Al final, de acuerdo con medios brasileños, Santos y Karin Sian resolvieron ese problema y cerraron el traspaso de Félix Torres, quien estaría partiendo a Sudamérica en los próximos días y reportar con su nuevo equipo, por lo que se espera que sea presentado la siguiente semana. Por otro lado, Aldo López. En Santos hay competencia interna, por eso doy el 100 en cada partido. El mediocampista Aldo López destacó la competencia interna que se está generando en Santos Laguna, esto de cara al torneo Clausura 2024, pues señala que al talento que ya tenía el equipo se le han añadido destacados refuerzos. A menos de una semana de arrancar un nuevo torneo en la Liga MX, el volante afirma que hay un equipo competitivo, lo cual beneficia el rendimiento de todo el equipo ahora que llegaron Fagundes, Santiago y Loroña. La competencia será más fuerte, así que nadie se puede relajar y todos debemos dar el máximo y aprovechar cada oportunidad. En lo que respecta a su línea de campo, observa que desde que llegó Pedro Aquino le ayuda mucho, tanto en lo deportivo como en lo personal. Lo ha incentivado a madurar y crecer, me ayuda con sus consejos al igual que Alan Cervantes. La competencia interna es bastante y eso me ayuda para estar al 100 en cada partido y cada entrenamiento. De manera particular, Aldo afirma sentirse bien. Físicamente me estoy recuperando más, claro que después de unas vacaciones, tener una pretemporada exigente hace que te cueste, pero te vas adaptando. Me ha gustado mucho esta preparación que hemos tenido, tanto en lo físico como en todo lo que conlleva, así que estamos metidos en tratar de obtener los tres puntos en esa primera jornada contra Chivas, dijo. Por último, ficharán a Félix Torres, directivo de Carincians da detalles de las negociaciones. A una semana del arranque del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el futuro del defensor Félix Torres sigue siendo una incógnita ante las exigencias por parte de la directiva de Santos Laguna con el Carincians. Ante dicha situación, el presidente Augusto Melo expresó en conferencia de prensa que todo apunta a que está a un paso de cerrar el traspaso del zaguero ecuatoriano proveniente de los guerreros del fútbol mexicano. Tuvimos complicaciones, pero todo está bien. Hemos firmado documentos. Hubo algunas. Hay cosas de las que no podemos hablar. Pero va bien. Esperamos que se presente lo más pronto posible, declaró. Cabe destacar que el defensor Félix Torres se mantiene concentrado en la pretemporada de Santos Laguna a unos días del debut en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara.